que trans amigos de youtube acá platano edu y estamos en un nuevo vídeo llamado como instalar fight night freddy 2 como ustedes lo sabrán lo dije en mi anterior vídeo en el sky wars el que no me gustó mucho no me gustan los gritos de mi hermano como se oye pero bueno en fin para instalarlo vamos a irnos a la descripción espero que no hayan visto eso del face si vieron esa imagen no era yo me los aseguro yo soy mucho más galán no no es cierto bueno les dejo el link en la descripción esperamos y ustedes le dan descargar una vez descargada la cagada no la verdad no una vez descargada les va a dejar este que es fight night freddy 2 fast bear do wow no sé ni lo que dije pero bueno bueno lo primero que van a hacer es darle en extraer aquí obviamente donde ustedes me van a poner por ejemplo yo tengo mi propia carpeta donde guardo todos mis juegos y ahí es donde yo coloco los archivos y los links para todo de hecho voy a hacer más grande la carpeta pero no veo mi archivo extraído esto no le hago un caso ah también lo que les voy a dejar es mi twitter ya me lo sé es arroba platanoedu guión bajo no si no no aguanten es platanoedu guión bajo si ya me acordé lo siento amigos es que así es esto no la verdad no bueno es arroba platano guión bajo edu es en mi twitter de todos modos se lo dejo en la descripción y no veo mi pinche archivo aquí donde chingados está ese archivo cerramos y voy a volver a abrir mi carpeta y no sigo sin volverlo a ver y extraer aquí bien bueno dice que ya existe pero aquí está disculpen si ustedes lo vieron una disculpa no lo había visto yo y bien aquí está y bien aquí está Fine Night Freddy 2 versión 1.0 vamos a esperar bien lo primero que van a hacer es darle ahí e instalarlo ahí está les voy a enseñar les voy a enseñar que le tienen que dar a todo esto le dan next next y se les va a estar descargando el archivo de Fine Night Freddy 2 bueno le pondré pausa porque la verdad siento que va a tardar mucho y ya cuando esté al 100 ya lo despausó bien amigos de youtube ya regresé ya aquí está Fine Night Freddy 2 versión 1.0 bien ahorita que se terminó de descargar me apareció una página esa página no le hagan caso nada más ciérrenla revisen su escritorio y ahí está el juego si porque la verdad mi hermano me dijo que me había enviado una página y yo dije que si o sea no me había enviado una página cuando yo lo hice porque bueno aquí entonces me va a hacer la primera vez que me instaló pero total ya nada más lo que ustedes van a hacer es abrir el juego deja que abra tengo fea que abra mi hermano se está chaqueteando de la emoción no sé porque les emociona este juego a mi me terroriza ya ya ay no no se ve se oye oh no por dios que es eso bajaré mi pantalla que me está dando miedo no 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 Nooo, no mames Me dio miedo Hay una sombra Tal vez ya la puedo amar, pero yo lo que veo Me estoy cagando del miedo Por dios, por dios Si así me pongo con nada más cuando lo estoy viendo Y a huevo, amigos de Youtube Ya lo tenemos Mucha emoción Cómo chingados me salgo andando, ¿sí? No, 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 no Expulsame, expulsame No 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 sé lo que pasó Yo solamente me quiero salir Me estoy cagando del miedo Al parecer no era en historia No se ve nada para ustedes Pero Ustedes ya lo están oyendo Mientras yo me cago del miedo Tranquilo, estoy junto a ti Dice que presione Dice que presione Control ¿Qué presione? Presione escape ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hubieran visto cuánto Estaba cagando del miedo Solamente con el pinche trailer Ah, bueno Así es Este es el rollo de Final Freddy 2 Si ustedes quieren oír mis gritos Ver cómo me cago del miedo Y que mi hermano se ría Mientras yo estoy llorando Por ver a los animatrons Díganme en la descripción Allá abajito estará Yo quiero ver a Freddy Ya lo oyeron Si ustedes también quieren ver cómo yo me cago del miedo Por segunda vez Avísenme Y yo lo grabo Aunque me esté cagando del miedo una vez más Aún no me pasa el miedo Luego mi hermano me está viendo Necesito agua Producción Tráiganme agua Listo Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Like Ya saben todo el chorro Y hasta acá acabó Plata Nuevo